Hola que tal amigas y amigos aficionados al deporte, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer las fechas y los horarios en los que se disputarán los partidos de la gran fiesta del fútbol de nuestro país que es la liguilla. Esta liguilla del torneo de clausura 2022 que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Bueno pues es de la siguiente manera como se van a llevar a cabo los partidos, pongan mucha atención y tomen nota. Los partidos de los cuartos de final se disputarán a media semana y posteriormente el sábado y el domingo para definir a los semifinalistas. La ida de las llaves se disputará entre miércoles y jueves, mientras que los partidos de vuelta se celebrarán en sábado y domingo cuando se conocerán a los cuatro semifinalistas del torneo. Arrancamos con el Pachuca contra Atlético de San Luis. El partido de ida será en el Estadio Alfonso Lastra el miércoles 11 de mayo a las 19 horas, mientras que el partido de vuelta será en el Estadio Hidalgo el sábado 14 de mayo a las 20.05 horas. América contra Puebla, bueno pues este partido de ida va a ser en el Estadio Cuauhtémoc el miércoles 11 de mayo a las 21.05 horas, mientras que el partido de vuelta de este encuentro será en el Estadio Azteca el sábado 14 de mayo a las 18 horas. Pasamos ahora al Tigres contra Cruz Azul. El partido de ida será en el Estadio Azteca el jueves 12 de mayo a las 19 horas, tome nota, mientras que el partido de vuelta será en el Estadio Universitario allá en Monterrey el domingo 15 de mayo a las 20.05. Un juego muy atractivo que bueno pues despierta las pasiones allá en Guadalajara es este que le llaman el clásico tapatío entre el Atlas contra el Guadalajara, contra las chivas famosas. Bien pues el partido de ida va a ser en el Estadio Omni Life el jueves 12 de mayo a las 21.05 horas, mientras que el partido de vuelta va a ser en el Estadio Jalisco el domingo 15 de mayo a las 18 horas. Contrario al repechaje, en caso de empate en el marcador global, el mejor ubicado avanzará a la siguiente fase, toda vez que se ha eliminado el gol de visitante. Así es que ya lo saben, este miércoles saltarán a la cancha los equipos que han alcanzado esta etapa del torneo en busca del campeonato y de la copa que adornará la vitrina del equipo ganador. Eso es todo por hoy amigos, nos despedimos recordando que el deporte no es un juego, es cosa seria. Hasta la próxima.